Hola, muy buenos días a todas, a todos. Hoy vamos a estar en la charla informativa de la creación y fortalecimiento de redes en el ecosistema creativo. Vamos a hacer un pase rápido por el programa que es parte de la Secretaría de Economía Creativa y para ello voy a compartir pantalla y voy a mostrarles una presentación. Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Esteban Gajardo, soy coordinador del programa Ecosistemas Creativos. Como ya les contaba, pertenece a la Secretaría de Economía Creativa, parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Haciendo un barrido sobre el programa, este programa el día 26 de mayo del 2023 se formaliza ante DIPRES y se genera una disponibilidad presupuestaria para este programa, donde nos entregan presupuesto para poder desarrollar distintas actividades que se comprometen dentro de cuatro componentes que veremos más adelante. El componente busca que agentes se desempeñen en diferentes etapas y procesos de la cadena de valor del ecosistema creativo puedan tener mejores herramientas y mejores espacios en sus territorios para poder desarrollarse. Y de esta forma aumentar la participación, la implicancia e impacto de todas las actividades que se desarrollan dentro del ecosistema artístico y cultural. El programa cuenta con un equipo principal, el cual está liderado por Carolina Pereira, Secretaria Ejecutiva de Economía Creativa, Esteban Cajardo, que les habla, coordinador del programa de Ecosistemas Creativos, Francisca Maturana, que es la coordinadora de Desarrollo Territorial, quien tiene contacto con todas las regiones, las Eremías, y es una voz importante para poder generar la articulación con todo el ecosistema regional. También se encuentra Daniela Veloz, que es la profesional de apoyo de ecosistemas, y es quien brinda apoyo a todos los proyectos cuando ya se adjudican para todo el seguimiento y todos sus procesos de reitemización y reprogramación. Y ya para finalizar, Jazmín Donoso, quien es también profesional de apoyo y ve todos los procesos de cierre de los proyectos, las rendiciones, entre otras cosas. Como les comentaba, el programa cuenta con cuatro componentes que lo formulan. El primero es capacitación para la formación en economía creativa. El segundo, iniciativas para el fortalecimiento de la cadena de valor en los procesos culturales. Tercero, fomento para la asociatividad y redes en cultura. Ese es el componente el cual obtiene a esta convocatoria adentro. Y fomento para la participación y puesta en valor de la economía creativa en el territorio. Para comentarles un poco qué acciones se encuentran dentro de este componente, de cada uno de los componentes, para capacitaciones para la formación y economía creativa, se consideran actividades como ciclos formativos en el ecosistema creativo, lo cual implica capacitaciones, talleres prácticos, charlas, cursos, y material de apoyo para el ecosistema. Para que estos agentes culturales cuenten con herramientas y también con actividades que permitan desarrollarles conocimientos y al final que todos terminemos hablando el mismo lenguaje dentro de todo el ecosistema y sus territorios. Posteriormente está el fomento para la asociatividad y las redes en la cultura. Está la convocatoria dentro del fortalecimiento y creaciones de redes para el ecosistema creativo, que es lo que vamos a ver más adelante. Y en las iniciativas para el fortalecimiento de la cadena de valor de los procesos culturales, aquí hoy en día estamos gestionando apoyo para los programas de gestión y los planes de gestión de las ciudades creativas de la música, que en Chile son tres. Se encuentra la ciudad creativa de la música de Valparaíso, de Concepción y de Frutillar. Estas tres están denominadas por la UNESCO. Y finalmente el cuarto componente, que es el fomento para la participación impuesta en valor de la economía creativa en el territorio, considera dentro de sus acciones la convocatoria que se lanzó el año pasado de fortalecimiento de ferias, encuentros, mercados y festivales, y que también esperamos lanzar próximamente para este año. Y también se generó durante el Mixur, en abril pasado, el encuentro de ecosistemas donde se reunieron diferentes agentes y pudimos dialogar sobre las actividades y cómo ellos se implican dentro de sus territorios, también cuáles son sus necesidades, y cómo podemos ir abordándolas y colaborando dentro del ministerio a través del programa. Bueno, pasando a la convocatoria, que es lo que nos convoca de fortalecimiento y creación de redes para el ecosistema creativo, primero que todo quiero informarles que pueden dejar sus preguntas dentro del chat y las responderemos al final de la presentación. Sobre la convocatoria. Esta convocatoria busca financiar total o parcialmente actividades y procesos de trabajo que se impulsen entre cinco o más organizaciones culturales, que busquen propiciar la articulación del ecosistema cultural y creativo, con el fin de potenciarlo de manera colaborativa para potenciar sus modelos de trabajo, la generación de ingresos de esta red y quienes la conforman, y también cómo estas redes se relacionan y desarrollan un impacto en sus territorios. Algunos datos importantes de la convocatoria. Esta convocatoria es aprobada a través de la RECS 1009, que se fue aprobada el día 3 de mayo, la cual tiene todas las bases, toda la información correspondiente y todos los puntos mínimos para poder postular dentro del formulario único de postulación. Esas bases las pueden encontrar dentro de la página de economiads.cultura.gov.cl slash ecosistemas-creativos. El presupuesto de la convocatoria es de 450 millones para el año 2024 y financia proyectos seleccionados por un monto fijo de 22 millones y medio. Es decir, que no pueden postular por un presupuesto menor o mayor. Tiene que ser exactamente 22 millones y medio, lo cual nos permitirá apoyar a 20 redes o gobernanzas, mesas que se encuentren en el territorio. El flujo de postulación. Para postular, como les comentaba, tienen que ingresar a la plataforma, tienen que ir a s.cultura.gov.cl slash ecosistemas-creativos. Y ahí van a poder leer un poco un resumen de la convocatoria y van a poder hacer clic en iniciar la convocatoria, lo cual los va a llevar a la plataforma del registro de agentes culturales, el RAC. Ahí van a tener que actualizar y si es que ya están inscritos o si no, inscribirse dentro de este registro. Que nos permite poder, a nivel nacional, llevar una contabilidad, un registro de cómo están los agentes, cómo se están desarrollando en su territorio, cuáles son sus necesidades, cómo se encuentran hoy en día. Una vez que hagan esta inscripción o actualización, van a poder entrar al registro del perfil cultura y posterior a eso, si ya lo tienen creado, van a poder llegar al formulario único de postulación, donde van a poder comenzar su respectiva postulación en la plataforma. Una vez que ya entreguen y rellenen toda la información necesaria, van a poder hacer envío de la postulación. Todo esto deben hacerlo, si quieren estar dentro, antes del 3 de junio a las 17 horas, porque después de esa hora no van a poder hacerlo ya que cierra la convocatoria. Gastos financiables dentro del presupuesto, y ustedes postulen, vamos a financiar gastos de operación y de personal. No hay un cofinanciamiento obligatorio, pero también pueden incluirlo dentro de su postulación, si es que desean cofinanciar ciertas actividades. También es importante destacar que dentro de los gastos financiables, en el caso de que la red no se encuentre conformada legalmente y formalmente, ustedes van a poder incurrir en esos gastos dentro de esta convocatoria. Es decir, todos los gastos legales y financieros para poder hacer su formalización van a poder ser abordados con el presupuesto de estos 22 millones y medio que estamos entregando a las redes, que sean seleccionadas. Entonces, ¿quiénes pueden postular? Hay dos modalidades. Hay una modalidad para redes que aún no se han constituido formalmente. Estas redes deben venir entonces representadas por una personería jurídica y con las cartas de compromiso de las demás personas jurídicas, organizaciones que van a ser parte de la red. Recuerden que son por lo menos cinco, es decir, de cinco o más. Y para las redes que están constituidas formalmente, va a poder postular la persona jurídica de la red. Y no hay un límite de fecha de la creación de la persona jurídica, ya que entendemos que hay redes que se han conformado durante este año o finales del año pasado, por lo que no exigimos un mínimo de antigüedad de la personería jurídica que postula. Y en el tema de los equipos de trabajo, hay un mínimo exigible, que es que el sexo masculino no puede superar en más de 20 puntos porcentuales al sexo femenino dentro de los equipos que lo conforman. Este punto es importante destacarlo y que se cumpla y que tengan esa claridad. Por lo tanto, por lo mismo, quiero mostrarles un ejemplo de cómo calcularlo. Lo que tienen que hacer para calcular este porcentaje y no caer en un error, es que, por ejemplo, en los equipos, en base a los números que los van conformando, ustedes tienen que ver cuánto porcentaje de la cantidad total es de hombre y cuánto es de mujer. Ustedes restan los porcentajes y estos porcentajes no pueden superar el 20% de diferencia entre hombres y mujeres. Por lo mismo, aquí yo les puse unos mínimos. Para equipos de 10 personas, por ejemplo, el máximo de hombres podría ser 6, ya que si son 7, el porcentaje sumaría sobre la diferencia sería más del 20%. No pueden ser más de 6 en este caso. Para equipos de 9 personas, el máximo de hombres pueden ser 5, equipos de 8 también 5, equipos de 7, 4, equipos de 6 también 4, equipos de 5, 3 y así va a ir bajando para ir manteniendo este equilibrio dentro de los equipos. Eso es importante que lo tengan ahí en consideración para que no caigan en un error y queden fuera de base antes de tiempo. Ahora pueden hacer la pregunta de qué es una red o qué tipo de red puede participar dentro de este ecosistema creativo. Las redes pueden ser diversas. El programa busca la intersectorialidad. Por lo general, siempre estamos potenciando que sean redes que permitan aunar o vincular diferentes disciplinas o diferentes sectores. Sabemos que las culturas se pueden vincular muy bien con temas como el turismo, como la tecnología, como la educación. Así que pueden tener personas, personería jurídica en estos sectores y también pueden ser válidos como dentro de su equipo. También si hablamos de redes o tipos de redes, podemos hablar, por ejemplo, una red de productores, una red de salas, una red de formadores de la economía creativa, una red de distribuidoras, una red de festivales, una red de territorios creativos, entre otros. Poniéndole un ejemplo, me quiero ir aquí a un ejemplo ya, un sector que más o menos conozco, que es el sector editorial. Pongámonos como ejemplo editoriales independientes que necesitan generar mayor visibilidad dentro de sus creaciones o dentro de todos los libros que van publicando año a año. Se reúnen diferentes editoriales, también quizás con librerías, con bibliotecas públicas, y generan una red para poder difundir estos números que van publicando año a año. Se presentan cinco personerías jurídicas, se reúnen, generan estos acuerdos, estas cartas de compromiso, y ya tendrían la posibilidad de poder postular, buscar a qué personería jurídica va a representar esta postulación, y comienzan a ver qué actividades pueden ir desarrollando para generar una mejor difusión. Esto puede ser un concurso, por ejemplo, de final de año. Es importante que el plan de gestión idealmente tenga hitos que entreguen valor a esta red. Puede ser un encuentro, por ejemplo, de editorial independiente. Estoy dando un ejemplo dentro de este mismo contexto que le estaba diciendo. Puede ser un catálogo de todas las publicaciones que se hicieron al final de año, entre otras cosas. O sea, las actividades financiables son bien amplias, por lo que ahí también queda en consideración de las brechas que vayan levantando cada una de las redes y cómo quieran ir abordándolas. Si no están constituidas, también sería importante ver la posibilidad de formalizarse y añadirlo dentro de las actividades, entre otras cosas que puedan ir financiando. Que también, por ejemplo, tengan un equipo que coordine estas reuniones, que coordine estas actividades, un coordinador de la red, una coordinadora o una persona encargada de difusión de las actividades, entre otras cosas. Entonces, aquí queda, en base a las necesidades de cada una de las redes, queda a su disposición esta convocatoria y, bueno, esperamos, de cierta forma, recibir una amplitud de redes. Creemos que el ecosistema necesita la colaboración, la articulación entre los agentes y esta convocatoria viene a ser un incentivo a esto, por lo que estamos muy contentos de que la convocatoria ya esté activa y que puedan ustedes participar. Una vez que ustedes hagan la postulación, vamos a tener cuatro criterios de evaluación. Hay dos criterios que suman un gran porcentaje de la nota final. el cuerpo evaluador siempre estará conformado por dos evaluadores internos de aquí del Ministerio y un evaluador externo que verán cada uno de los proyectos y les pondrán notas. Después, en una comisión se va a generar la selección final con las notas, dependiendo de la escala de mayor a menor en base a sus promedios. Para poder ir generando su ponderación, primero vamos a evaluar el tema del objetivo. Esto evalúa la posibilidad de que el proyecto propuesta pueda cumplir con su objetivo. Es decir, que lo que ustedes se propongan también sea coordinado o sea también bien desarrollado tanto con plan de actividades como presupuesto como las personas que participan dentro de cada uno de los proyectos postulados. Esto quiere decir que se evalúa que se describa de manera clara y precisa que el proyecto colaborativo entre las distintas organizaciones culturales que participan de la red y detallan claramente las etapas para su ejecución, los roles que tiene cada una de las organizaciones, la conformación del equipo de trabajo y que indican y fundamentan cómo el proyecto genera o puede generar fuentes de financiamiento y oportunidades de crecimiento y una mayor sostenibilidad para estas organizaciones que la conforman. así como su sustentabilidad en las mismas redes que las postulan. Este punto pondera un 50% de la nota. Después sobre la red para poder evaluar la red ustedes van a tener que presentar y adjuntar dentro del formulario único de postulación un dossier que hable un poco de la red. Aquí vamos a evaluar el potencial que tiene la red para generar articulaciones interdisciplinarias e intersectoriales y que contribuyen al fortalecimiento del ecosistema creativo y la generación de mejores modelos colaborativos de trabajo sostenible. Esto quiere decir que vamos a evaluar que la red se conforma por organizaciones culturales que generan sinergias y complementaridades entre sí potenciando y amplificando el impacto de su quehacer a nivel internacional, nacional o regional. Ahí estamos hablando del tema territorial. que contribuyen a alcanzar espacios desatendidos, fomentando la articulación y transmisión de conocimientos entre diversos agentes culturales y entre sectores urbanos y rurales, potenciando la coordinación público-privada y dinamizando el ecosistema creativo en que se insertan, que identifiquen claramente la etapa de la cadena de valores en la cual los agentes culturales en la cual impactan y se colaboran a través de la red. Esos son un 30%. Después pasamos a los otros dos puntos que van a valer un 10% en las ponderaciones. El enfoque en política pública de economía creativa. Esto evalúa la capacidad de la asociatividad y el proyecto de incluir enfoques adicionales que aporten al posicionamiento en la economía creativa. Ustedes pueden seleccionar uno o abordarlos todos. Ahí tienen que ir viendo cómo va dándose la orgánica de su postulación y cuando hablamos de enfoque nos referimos a niñeces a discapacidad como abordan también los temas de impacto social la internacionalización o la intersectorialidad que se incluyen dentro del proyecto y que se escriban de manera clara cómo estos los contribuyen y se posicionan en la economía creativa como eje de desarrollo social. Luego como les comentaba que el presupuesto sea acorde y los gastos que la solicitud financiera entonces cubra las actividades que ustedes se propongan entonces que los gastos contemplados en el presupuesto y solicitud financiera estén correctamente detallados y estimados según el cronograma de trabajo y el cumplimiento de los objetivos y el presupuesto solicitud financiera sea adecuado en relación a la remuneración del equipo como secretaría tenemos el programa de trabajo cultural por lo que creemos en un trabajo cultural decente entonces va a ser un punto que vamos a evaluar con mucha atención y bueno eso son las ponderaciones ahí van a tener en base a estas ponderaciones de estos cuatro puntos van a tener su nota final y vamos a ver en base a los promedios quienes serían los 20 seleccionados de las postulaciones totales ahora estaríamos finalizando la presentación que teníamos preparada para presentar la convocatoria y dejamos abiertas las preguntas que dejaron en el chat y le agradezco por estar aquí escuchando y por su participación también voy a dejar de compartir pantalla rené no sé si vas a ir dándonos las preguntas tú la respuesta la vamos a dar ahora vamos ahora vamos a ir respondiendo algunas de sus preguntas ya rené no sé si nos puedes ir dando las preguntas tú rené rené ya voy a ir viendo yo las preguntas aquí que fueron dejando ya los municipios pueden postular como parte de la red sí los municipios pueden ser parte de la red como decíamos vincular agentes públicos también es posible así que no habría ningún problema dentro de su participación ya lo importante es que esté su carta de compromiso consulta se consideran horarios de profesionales de la organización asociada a redes en caso de redes no constituida formalmente esto tienen que considerarlo ustedes tienen que ver ahí quiénes van a ser los honorarios que van a entrar como parte del equipo y si su participación va a ser remunerada pueden hacerlo qué es una red formalmente constituida una red formalmente constituida es una personería jurídica en la cual se reúnen estas estas personas jurídicas y y hacen una nueva se constituyen como una empresa de todas maneras para esta pregunta me gustaría dejar a Bárbara que nos pueda ayudar un poco más porque es la abogada de la secretaría no sé ahí Bárbara si nos puede dar más información ya creo que ahora sí me pueden ver y escuchar si se escucha Bárbara ya super voy a ver entonces espérame deja ver el chat que lo estaba imaginando el chat ya la pregunta que hemos quedado era de la personalidad jurídica o no o sea si podía una red formalmente constituida o sea por lo menos lo que sale de acuerdo a lo que sale a las bases tiene que tener personalidad jurídica efectivamente como tiene que constituirse lo principal para que tengan claro es que sean o no red desde antes no pueden ser una sociedad de hecho que es decir una sociedad de hecho como un grupo de personas tienen que si o si tener personalidad ya entonces que se considera como formalmente que tengan personalidad jurídica como red no como individuos particulares si pueden la siguiente pregunta pueden las organizaciones postular ser comunas diferentes si entiendo que si cierto de acá si si pueden postular de diferentes comunas pueden postular con personalidad jurídica internacionales nacionales también o sea pueden aceptar una gran diversidad de personas jurídicas que participen dentro de esta red si dale si dale anterior después una pregunta puede la municipalidad ser la persona jurídica además de una organización no constituida yo creo que ahí va a depender de principio les diría que no pero porque se entiende que tienen que ser instituciones o organizaciones distintas o sea por ejemplo si me dicen que una es la corporación municipal no sé de santiago ya esa es una y además la municipalidad ya como son temas distintos pero una personalidad jurídica corresponde a una institución entonces inicialmente no podrían si tienen más dudas podríamos analizar bien en detalle pero inicialmente yo les diría que no que no se puede con una personalidad personalidad perdón postular a más grupos a más instituciones gracias voy a seguir respondiendo porque creo que está medio laqueado tu internet mira es necesario que las organizaciones sean del mismo rujo o giro no no es necesario ya que como les mencionaba buscamos intersectorialidad interdisciplinaridad dentro de los dentro de las postulaciones ya así que no hay una necesidad de que haya un giro rubro similar al momento de generar su red ya después toda la red tiene que estar registrada en el perfil de culturas las redes van a tener que estar ahí comprometidas por lo que si tienen que tener su propio perfil cultura y también sumarse dentro de de las personas comprometidas dentro del proyecto ya así que van a tener que tener perfil cultura hola buen día ¿qué sucede con la variedad de equipos que se componen por personas transdominarias que no se identifican con género masculino así como con personas que no han podido hacer su cambio de género registral para la pregunta del tema de género como les comentaba lo importante es que el sexo masculino no supera los demás géneros por más de un 20% así que ahí tendrían que ver cómo figuran dentro de perfil cultura y así haríamos el porcentaje pero es el masculino sobre los demás géneros las personas jurídicas deben tener algún giro específico eso ya lo respondimos adelante anteriormente la presentación va a quedar alojada en nuestra página y ahí van a poder ver un poco más atrás yo ya les mostré un cuadro específicamente cómo se trabaja el tema de la diferencia 20% ahí van a poder hacer el cálculo si la red no está constituida formalmente exacto si la red no está constituida formalmente tiene que postular una persona jurídica en representación de estas cinco o más porque pueden ser más organizaciones de áreas creativas ¿puede la red componerse organizaciones de áreas creativas y organizaciones de otras áreas? sí eso ya lo habíamos dicho como secretaría fomentamos la interdisciplinaridad la intersectorialidad por lo que sí podría generarse una participación de redes que vinculen otros sectores ¿ya? pueden ser editoriales con fines de lucro pueden ser personas jurídicas o sin fines de lucro las que participen y postulen dentro de esta convocatoria mira hay gente mira las personas jurídicas para el tema de equipo y personería jurídica la persona jurídica que pueda participar y pueda estar visualizándose dentro del formulario único de postulación no implica que sea parte del equipo y aquí tiene que ser un miembro una persona natural la que sea y formalice ese equipo ¿ya? no se van a contabilizar en el tema de género o sea no podemos darle género a una persona jurídica bueno después Natalia Navarrete pregunta por los gastos de inversión efectivamente si no se mencionaron en las bases no se puede hacer gastos de inversión porque tal como dices tú como dice por ejemplo equipos claro los equipos que harían después nosotros no tenemos considerados no se considera así que si no salen las bases no se puede y después habla de la boleta bancaria garantía valedista retienen el mismo monto del proyecto o sea no es que retengan el monto tienen una garantía para que nosotros tengamos como la seguridad de que ustedes van a cumplir el proyecto y si es que lo cumplen de todas maneras se devuelve esa garantía y es durante todo el periodo de ejecución y demás efectivamente y es por el 100% del convenio claro una garantía como de cumplimiento aquí roberto rellana pregunta sobre el tema de la restricción de las organizaciones que están beneficiadas por PAOC si una organización está beneficiada por la red de PAOC y está dentro de una red que está constituida puede postular la red como personalidad jurídica que no es beneficiaria PAOC en este caso quien postula sería la personalidad jurídica de la red que es una persona entonces sería considerado ese root y se vería si es que ese root no está beneficiado por PAOC al no estar podría postular no habría problema con eso los socios de la red pueden ser parte del equipo de trabajo todos los que se deben tener un perfil cultura bueno eso si ya lo respondimos es obligatorio oficializar oficializar la persona jurídica de la red en caso de que la red no sea constituida formalmente esto es un punto importante y que bueno que lo preguntan porque entendemos que en la orgánica hay redes que quizás no tienen un interés o no hay un incentivo real a que se formalice si nosotros esperamos que se formalice la red no es una obligación no se menciona como obligación dentro de la propuesta por lo que una red que no está oficializada también no va a tener la obligación de oficializarse al momento de ejecutar este proyecto iba a ser como un alcance no es una pregunta en particular pero si les puede servir como para resolver dudas respecto de PAOC que en las bases solamente se menciona que no pueden no se financiarán redes que tengan que ver con el programa PAOC pero a través de la modalidad línea de redes sectoriales de espacios culturales porque PAOC tiene varias modalidades hasta trayectoria continuidad y en este caso solamente se refiere a la línea de redes sectoriales de despachos culturales entonces si no corresponde a esa modalidad si podrían postular para que tengan la tranquilidad hay varias preguntas que se han ido repitiendo así que por eso yo he ido bajando para que han llegado muchas consultas lo que se pregunta respecto a la duración que Eva se escucha ahí sí se escucha no si se escucha que Eva habla de pregunta por qué proyecto tiene que empezar en 2024 y tiene una duración de 12 meses un plazo máximo claro es un plazo máximo si puede durar seis meses como no hay problema en que dure un poco menos oye Bárbara yo esto yo diría que sí como la red puede ser constituida como cooperativa como persona jurídica yo creo creería que sí qué opinas tú cuál es la pregunta dice la red puede ser una cooperativa como persona jurídica sí 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 porque las cooperativas tienen personalidad jurídica de todas maneras la pregunta que nos hicieron de hecho como por interno es con las pre cooperativas ahí es como un tema más particular porque no tienen personalidad jurídica pero en general el filtro es si tiene personalidad jurídica o no ni siquiera si tiene tiene o no fines de lucro teniendo personalidad jurídica y respondiendo un poco a los objetivos de la fase sí se puede no porque sea cooperativa no puede postular mira este es un punto importante creo que es interesante porque parece que van a postular varias redes apoyadas por municipio Bárbara ¿cómo lo hacen ellos con los estatutos ya que tienen que ser presentados también dentro de la postulación ¿es solo la carta de apoyo o cómo lo hacen ellos con los estatutos? ahí habría que ver porque depende de qué institución va a ir apoyada por el municipio porque el municipio funciona distinto como para su personalidad jurídica su representante es distinto pero va a depender como qué tipo de institución los documentos que se le solicitan normalmente casi todos tienen acta de constitución o estatuto ya las secciones pueden arrendarse si nos pueden especificar un poquito más como para poder ayudarle hoy mira aquí hay una pregunta que dice la asociación puede arrendar sus espacios para la realización de actividades de manera de adquirir recursos para las organizaciones a partir del proyecto bueno aquí esta pregunta por ejemplo lo que hace mención es si una persona jurídica una organización puede arrendar su espacio a la red al momento de generar las actividades para beneficiar a esa persona jurídica esas son cosas que tienen que verla ustedes como red ya que finalmente están destinando los recursos de toda la red para entregárselo a una organización que se encuentra dentro que posiblemente también podría uno decir ¿por qué no lo deja como aporte dentro de la red si ya participa dentro de ella porque quiere sacarlo dentro de todo el fondo que tienen ellos para poder hacer sus actividades ahí son temas que ustedes tienen que conversarlo como red si van a querer destinar sus fondos para generar ingresos para directos a ciertas organizaciones o van a buscar un generar ingresos para la red en conjunto en su general ya esas son conversaciones que tienen que estar dentro de su orgánica y tienen que tener sus propias justificaciones en la base dicen también preguntan si puede participar una SPA sí, claro porque en este caso sería personalidad jurídica con fines de lucro sí, sí se puede sí en la base dice que el proyecto tiene que empezar el 2024 y tener una duración de 12 meses desde que se firma el convenio ¿eso es un plazo máximo? sí, es un plazo máximo ¿puede durar 6 meses en total? sí, puede durar 6 meses en total puede ser menor a los 12 meses máximo de plazo pero siguen con las preguntas de PAUC si es que la personalidad jurídica postulante tiene PAUC puede postular ahí tiene que ver con lo que decía yo si es que no está financiada por redes sectoriales de espacios culturales sí puede si es con esa modalidad no puede porque eso se especifica en las bases de hecho está como dentro de quienes no puede postular sí dice los equipos de trabajo pueden estar conformados solo por mujeres yo aquí voy a añadir o personas u otros géneros sí pueden ser conformados solo por mujeres u de otros u otros géneros LGTBIQ+. no debería haber problema con la inscripción al RAC para quien está ahí preguntando si es que va a haber problema con la inscripción al RAC nos hemos preocupado de que quede abierto el registro y que puedan generar esa primera parte del flujo sin ningún problema bueno preguntan si hay un monto mínimo que hay que destinar a los sueldos hay que seguir como las leyes laborales tienen un sueldo fijo por cantidad de horas tienen que cumplir el sueldo mínimo que a partir del 24-26 de abril ya se hay que cumplir con las 44 horas como tener contemplado toda la legislación laboral no porque sea como un fondo nuestro va a funcionar distinto de la ¿Puede ser una red de municipios reunidas para este efecto de postulación? ¿Cada red tiene una personería jurídica? ¿Son mínimo 5? ¿Podría? ¿O no? Yo diría que sí 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 Súper ¿Cumple con los objetivos de esta convocatoria? Sí La intersectorialidad ¿La intersectorialidad es requisito o deseable? Es un deseable El plazo de ejecución como decía usted no es un día en particular del 2024 pero debe ser sí o sí el 2024 es un requisito porque después ustedes pueden pedir prórroga quizás el próximo año vienen como otros procedimientos otros procesos dentro de esto que les van a exigir haber iniciado el 2024 entonces no tiene que sí o sí 2024 quizás les sirve por ejemplo si es que postulan y que han seleccionado hacer reuniones sea de directorio reuniones de organización de coordinación dejar registro de eso eso les va a servir como consejo porque nos ha pasado como en otras otras veces entonces ustedes quizás no empezaron no sé con el con materialmente a juntarse en una oficina pero sí empezaron con el proceso dice ¿hay algún porcentaje para regiones como mínimo? en este caso como van a ser la gran mayoría postulaciones de de redes que tengan más de una región es más difícil generar un mínimo por lo que sí al momento de haber empate se va a priorizar a las postulaciones que tengan redes de mayores cantidades de regiones eso es lo único que vamos a tener considerado al momento de desempatar el tema de qué red tiene mayor postulante de regiones fuera de la metropolitana eso le va a ser un plus al momento de desempatar pero no hay un mínimo no hay no hay una cuota regional para esta convocatoria lo que pregunta es respecto como si hay un mínimo de porcentaje del monto de los 22 millones 500 que hay que destinar a los sueldos no ustedes ven como su programa y su plan cómo van a destinar y después se verá si serán seleccionados o no pero como no hay un porcentaje mínimo de sueldos voy a ver voy a empezar a abrir a buscar la parte de la garantía para explicarles porque veo que hay varias bobas yo mientras Esteban sigue respondiendo Natalia Navarrete dice o sea las redes que postulan tienen que tener en sus cuentas 22 millones y medio y dejar de usarlos para el periodo de duración del proyecto y más no entiendo esto pero la verdad es que no si el proyecto se adjudica a los fondos tienen que entregar una letra de cambio que se saca se firma ante notario y con eso más teniendo todo el día en el ministerio puede recibir los fondos y ejecutarlos como no es necesario que cuenten con eso y ni tampoco que dejen de utilizarlo ojo ahí no tomaría en consideración este ese comentario que puede confundir un poco a los postulantes si el proyecto se quisiera realizar talleres de ballet y para ello necesitan barras de ballet se puede considerar como un gasto operacional comprar barras de ballet para un estudio de ballet es una inversión por lo que no podría ser considerado como un gasto operacional ojo ahí si podrían arrendarlo pero no comprarlo antes de explicarles los de la garantía como me acordé de algo que a veces ha pasado por ejemplo tengan contemplado que cuando tengan que rendir no sé pues si ustedes arrendan un auto se les va a preguntar quizás por qué no arrendaron o no pidieron plata para benzina como si arrendan un generador por qué no arrendaron o no pagaron a alguien bueno mira creo que ya estamos entrando como a hilar muy fino con las preguntas esto lo podemos ir resolviendo en su minuto pueden enviarnos al correo ecosistemas creativos sus consultas yo quiero recalcar y dejar bien bien claro en esta presentación que lo que esperamos es que estas redes que se formen generen un desarrollo en los puntos que tienen débiles dentro de su cadena de valor como como agentes culturales como como organizaciones la presentación que responde y resume gran parte de la convocatoria va a estar publicada de forma online por lo que ahí van a poder acceder a toda la información y y ya ahí les comentaba el correo y vamos a seguir vamos a seguir respondiendo dudas por ahí por esa modalidad y esperamos que puedan generar sus postulaciones que puedan reunirse articularse ojalá de la mejor forma incluyendo otros sectores como yo les comentaba la arte y la escultura y el patrimonio se vinculan muy bien con otros sectores como puede ser el turismo la educación la ciencia la tecnología entre muchos otros que sus equipos de trabajo que postulen piensen siempre en un trabajo y una contratación decente para ellos eso va a ser muy importante porque dentro de la secretaría tenemos un punto súper relevante en el tema de trabajo cultural así que eso va a ser súper considerado al momento de evaluar ya les voy a recalcar que pueden ser personas jurídicas constituidas como no constituidas como una red ya que si no están constituidas como red puede postular un representante y por mi parte ya estaría cerrando no sé si ahí Bárbara tú quieres agregar algo pero yo en temas de preguntas ya creo que ya se ha repetido bastante el tipo de preguntas y ya están respondidas más atrás y pueden verlo en el video que va a quedar alojado en la página solo porque gracias Esteban solo porque no hablamos tanto del tema de la garantía explicarles que para poder nosotros darles un fondo en este caso como otorgarles un monto de dinero el servicio el ministerio tiene que asegurarse que ustedes van a cumplir con lo que proponen para eso tienen que entregar una garantía sea vale vista letra de cambio policia de seguro y con eso que pueden ser como de efecto inmediato o no que por ejemplo un vale vista uno va directamente a cobrar la plata y en ese caso si habría que tener la plata en el banco como alguien preguntaba pero también puede ser una letra de cambio que uno firma ante un notario se firma por el monto total que también lo preguntaron por los 22 millones 500 y eso está como tiene una vigencia amplia y es hasta que ustedes terminen el el proyecto y cuando ya se termina el proyecto se les devuelve la letra o sea pueden pedir la letra o no pero va a quedar sin vigencia pero es la manera que la única manera que nosotros tenemos de asegurarnos de que van a cumplir el proyecto y que no se van a quedar con la plata por decirlo de alguna manera como bien directa entonces ese la garantía es por la totalidad del dinero sí y tiene efecto inmediato o mediato porque por ejemplo la letra garantía nosotros tendríamos que hacer un trámite como ir a tribunales y ustedes también tienen que someterse a eso entonces tampoco es la idea pero esa es un poco como la lógica de la garantía para los que tenían dudas con eso y fuera de eso también como que las otras dudas pueden ya canalizarlas a través del correo sí súper eso había un tema una duda que quedó ahí sobre el tema de las instituciones culturales si pueden tener perfil cultura tendríamos que verlo ahí como se inscriben pero pero en caso de no poder inscribirse como perfil cultura pueden mandar su carta de compromiso de todas maneras así que ahí podrían participar y ser parte de la red y validarlo con esa carta ya bueno agradecer agradecerte Bárbara abogada de aquí de la Secretaría por tu apoyo agradecer también a todo el equipo de ecosistemas y de la Secretaría de Economía Creativa y el Ministerio de las Culturas también de argumental que nos apoya con esta con esta plataforma y estaremos atentes atentas atentos a sus preguntas que tengan un buen fin de día y un buen fin de semana a suscríbete a suscríbete a suscríbete a suscríbete